En este video te enseñaré cómo abandonar un grupo en Instagram. Primero, debes asegurarte de que Instagram esté actualizado yendo a tu tienda de aplicaciones y buscando Instagram. Una vez que hayas hecho esto, abrimos la aplicación de Instagram. Cuando hayas ingresado, ve arriba a la derecha al ícono de Chats. Cuando te encuentres aquí, debes ubicar el grupo que quieres abandonar. Por ejemplo, yo ingresaré a este. Ya que te encuentres aquí, ve arriba de todo a donde se encuentran los miembros del grupo y presiona allí. Si este es un grupo que tú has creado, aquí deberías ver una opción que diga Finalizar. En caso de que sea un grupo que tú no has creado, verás la opción Abandonar. Presiona allí y te dirás si quieres abandonar el chat. Vuelves a presionar. Y lo habrás abandonado. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.